¿Qué es el razonamiento matemático para poder tener rapidez mental en resolver algunos tipos de ejercicios? Ustedes saben que el razonamiento matemático nos da herramientas para poder resolver diferentes tipos de ejercicios. Entonces, hoy día vamos a ver la primera parte de métodos operativos, se llama, donde vamos a hacer uso de las operaciones básicas, ¿ya? Métodos operativos. Vamos a ver el día de hoy dos métodos. El primer método llamado método del cangrejo. ¿Qué cosa es, si alguien conoce el cangrejo, un cangrejo camina de adelante para atrás, ¿no? Así camina. ¿Bien? De adelante para atrás. Prendan su cámara, Xiomar, Esmeralda, Adrián, que le voy a colocar puntos menos. Gabriel, ¿ya? Prendan su cámara. Bien. Entonces, les decía que el método del cangrejo me permite caminar hacia atrás. Bueno, de eso se trata. A mí en algunos problemas me van a dar algunos datos. El primer dato no me lo van a dar. El primer dato no me lo van a dar. Este primer dato, miren chicos, observen, en el problema no me lo van a dar. Pero me van a dar una serie de operaciones de multiplicación, suma, resta, división, potenciación, que me van a permitir ir, llegar hasta el final. El dato del final sí me van a dar. Este dato sí me van a dar. Cuando acá me pongan operaciones, yo tengo que hacer lo que hace el cangrejo. De adelante, volver para llenar todos estos cuadritos que están en blanco. Voy a comenzar a llenar hasta llegar al primer cuadro, que es lo que me van a preguntar. ¿Cuál fue la cantidad inicial con la que inició? No envíale por tu celular. El problema no lo voy a conocer. El profesor dijo de una prueba acá. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Matías Carrera, menos cinco puntos. Diego Bravo igual. Bien. Le decía que esta cantidad no la voy a conocer. La que voy a conocer es la última. Y luego, mediante operaciones de multiplicación, suma, división, yo voy a volver. ¿Pero cómo vuelvo? Con las operaciones inversas. ¿Cuál es lo contrario a entre? Por. ¿Cuál es lo contrario a más? Menos. ¿Cuál es lo contrario a por? Entre. ¿Cuál es lo contrario a menos? Más. Entonces, yo voy a volver con este número que sí conozco, con las operaciones contrarias a lo que me indicaron en el problema. Si acá era entre, acá voy a volver por. Por decir, si acá era entre, por decir, miren, si acá era entre tres, yo voy a volver por tres. Si acá era más cinco, yo voy a volver menos cinco. Si acá era por dos, yo voy a volver entre dos y voy a llegar a la pregunta inicial. De adelante para atrás. Bien, chicos. Ese sería el método del cangrejo. Me van a dar una serie de operaciones y yo tengo que volver a la cantidad inicial. En el método del rombo, en el método del rombo siempre me van a dar cuatro cantidades. A, B, C, D. Este es un rombito, miren. Este es un rombito, ¿ya? Esas cantidades que me van a dar, yo las tengo que colocar en los vértices. En estos vértices los tengo que colocar. En los vértices. ¿Ya? De esas cuatro cantidades, las que están colocadas a este lado derecho, B, C y D, tienen las mismas unidades. Por decir, acá puede ser soles, 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 y acá billetes. ¿No? La cantidad de billetes. Soles, 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 y acá la cantidad de billetes. Estos tres van a tener las mismas unidades. Puede ser ruedas, 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 y cantidad de unidades de transporte. Así, ruedas, 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 se colocan acá. Bien. Ahora les voy a explicar con problemas. Vamos a ir a un compartir. Chicos, le doy dos minutos para que copien rápidamente eso. Y nos vamos, le voy a compartir una pantalla. Listo, chicos. Copien eso. Rápidamente. Acá para encontrar, perdón, en el método del rombo, me van a preguntar cuántos billetes de 10 soles eran. Por ejemplo, para hallar la cantidad de billetes, yo tengo que multiplicar A por B. Por eso que está la operación por A por B. Luego, esa multiplicación le resto C. Bien, esta multiplicación de A por B, le resto C y lo divido entre estas dos cantidades. La resta de estas dos cantidades. B menos D. ¿Ya? Entonces, multiplico. Esta multiplicación lo resto. Y todo eso lo divido entre la resta de los dos. Bien. Toda esta operación lo divido entre la resta de estos dos. Y me va a dar la cantidad, ¿no es cierto? Me va a dar una cantidad que luego vamos a ver ahorita en un ejemplo. ¿Ya? Apúrense, porque vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? 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 profesor puede volver a la pantalla para que se vea acá ¿cuánto vale N? a ver, un ratito ¿cuál? allá ¿cuánto? gracias ábreme el micrófono Masao André, Masao André te quiero hacer una pregunta Masao, respóndeme Masao respóndeme hijo ya Masao, ¿qué ha pasado? acá me están preguntando ¿qué preguntas tenía que responder? chico, hijo hijo, al final al final de la clase que hemos tenido de matemática ahí habían tres preguntas que era para que respondan A, B, C o D a todos han respondido hijo, ¿por qué no estás respondiendo esas preguntas? al final de la clase yo puse tres preguntas si me la sé y entonces ¿por qué no me has enviado? ¿por qué preguntan acá en el correo las respuestas tenía que haber ¿lo has enviado por Cubicol? ¿lo tienes que enviar por Cubicol hijo? profe, yo le envié su WhatsApp yo le envié no, estoy hablando con Masao Masao, ¿me vas a enviar por Cubicol o si no por el mismo WhatsApp con una foto? ¿ya hijo? el día de ayer no sé si lo habrás enviado pero lo tienes que enviar ¿ya hijo? ya, apaga tu micrófono todos tienen que enviarme su tarea de las tres preguntas de matemáticas para poder responderles bien vamos a compartir una pantalla ¿ya chicos? vamos a compartir ya saben el método del cangrejo me dan varias cantidades con operaciones con operaciones ¿ya? sumo más 5 resto menos 8 multiplico por 4 y luego todas esas operaciones para saber la cantidad inicial tengo que hacer con las operaciones contrarias inversas y en el método del rombo siempre me van a dar solamente 4 cantidades 3 que son de la misma medida de la misma unidad perdón, de la misma unidad y van a estar colocadas al lado derecho ¿bien? la menor va a estar acá la mediana acá y la mayor acá ya luego le voy a explicar se multiplica se resta y se divide entre la resta de estos dos que están en línea vertical se multiplica se resta y se divide entre estos dos bien vamos a compartir ahorita rápidamente porque si no nos gana el tiempo bien vamos a compartir un ratito ¿dónde está? acá está listo chicos a ver este es el método del rombo y del cangrejo ¿bien? bien chicos método del rombo ahí está la figura de un rombo y las 4 cantidades que debo colocar son 4 cantidades y este es el método del cangrejo donde el cangrejo camina de adelante hacia atrás bien continuemos a ver un momentito continuemos miren vamos a la primera parte el método del rombo ¿ya? en el método del rombo como les dije hay 4 datos dato 1 que va a ser un dato total dato 2 que también va a ser un dato total y dato unitario mayor y dato unitario menor estos 3 estos 3 como dice acá con letras amarillas estos 3 datos que van a la derecha estos 3 ¿ya? estos 3 tienen las mismas unidades quiere decir que si yo acá es soles acá es soles acá es soles si acá es ruedas acá es ruedas y acá es ruedas ¿ya? tienen las mismas unidades estos 3 bien nos van a dar un dato que no tiene las mismas unidades que estos 3 que se coloca acá al inicio ¿qué voy a hacer una vez que coloque los datos como están acá? este primer dato que está en este vértice lo voy a multiplicar con este dato que está acá arriba bien se multiplica luego a este producto se le va como dice acá se le resta esta cantidad que está acá ¿ya? a esta multiplicación a esta multiplicación le resto esta cantidad una vez que he hecho esas operaciones lo voy a dividir en esta resta ahí está en esta resta de estos 2 datos que están acá lo voy a dividir y voy a poder hallar la pregunta que me están pidiendo bien vayamos al siguiente al método del cangrejo en el método del cangrejo ¿ya? bastará solamente aplicar las operaciones inversas de las operaciones realizadas quiere decir que si a mí me dan una suma que voy a colocar en esos cuadraditos yo tengo que colocar en la operación inversa la resta si a mí me dan una resta cuando yo vuelva cuando camine como un cangrejo y vuelva tengo que hacer una suma si yo hago una multiplicación yo tengo que volver con una división si yo hago una división tengo que volver con una multiplicación y bueno y hay otras operaciones que se llaman radicación y potenciación que no creo que las utilicemos pero ahí están ¿listo? bien chicos vamos a ver un problema vamos a ver primero el problema a ver un ratito vamos a ver el problema de un método del rombo dice miren chicos atiendan atiendan que acá así van a ser los problemas en una jaula donde hay gallinas y conejos pueden contarse 30 cabezas y 90 patas ¿cuántas gallinas hay? chicos acá tienen que saber identificar los datos si me están si me están hablando de cabezas y de patas la pregunta que me hago ¿las gallinas cuántas patas tienen? pregunto ¿las gallinas cuántas patas tienen? dos y los conejos ya apaguen ¿cuántas patas tienen? cuatro cuatro bien chicos las gallinas escuchen bien apaguen el micrófono apaguen el micrófono las gallinas tienen dos patas y el conejo cuatro patas y acá veo 90 patas recuerdan que cuando le decías que tres datos tienen la misma la misma unidades acá tengo patas el conejo tiene patas y la gallina tiene patas muy bien la menor cantidad de patas la tiene la gallina por eso que lo coloco acá abajo dos yo les dije que las mismas unidades se van a colocar al lado derecho a este lado la menor cantidad que es la cantidad de patas que tiene la gallina la coloco acá dos acá abajo bien luego la cantidad de patas intermedias que sería la de los conejos los coloco arriba la cantidad de patas del conejo que tiene cuatro y al lado derecho va a ir la cantidad total de patas es decir acá es dos patas cuatro patas y acá voy a colocar 90 patas estos tres tienen lo mismo patas bien patas acá es el total y luego en esto donde todavía no hay nada se va a colocar acá dice cabezas otra vez se van a decir 30 animales acá lo que me está diciendo la cantidad total de animales en este caso son 30 cabezas y cada animal tiene una cabeza estamos hablando de 30 animales entonces si acá yo digo 30 cabezas o 30 animales no tiene nada que ver con las patas acá hay dos patas cuatro patas 90 patas estos se colocan al lado derecho una vez que ustedes han colocado de la forma que le estoy diciendo 2 4 el total 90 y 30 que era el total de cabezas comienzo a hacer las operaciones que me indicaron miren multiplico 30 por 4 ahí está miren observen acá 30 por 4 luego resto los 90 ahí está los 90 y divido como les dije entre la resta de estas dos cantidades 4 menos 2 cuando yo hago estas operaciones acá fíjense bien que dice acá número de gallinas siempre me va a salir acá el número de la de la de los animales que están acá abajo y quienes tenían dos patas las gallinas quienes tenían las dos patas las gallinas por eso que acá sale esto de acá significa número de gallinas n que yo le había puesto no yo le había puesto acá n número de gallinas n gallinas es igual a 30 por 4 menos 90 entre la resta de los dos que sería 2 bien 30 por 4 si ustedes multiplican les da 120 120 menos 90 será 30 y luego esos 30 los divides entre 4 menos 2 30 entre 2 15 y te va a salir la número de gallinas si yo les preguntara cuántos conejos hay qué tienen que hacer cuántos conejos hay tienen que restar la cantidad de animales que es 30 menos la cantidad de gallinas porque solamente hay gallinas y conejos 30 menos 15 también hay entonces en este caso 15 conejos ya si la pregunta fuera cuántos conejos hay esta operación que hice simplemente resto la cantidad de animales que es 30 menos 15 entonces también hay 15 conejos bien chicos entonces para resumir acá se colocan las cantidades que tienen las mismas unidades si acá es soles soles acá será soles en este caso acá es patas 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 se coloca a este lado acá la cantidad total en el medio y en el otro lado se coloca la cantidad de en este caso de animales o de cabezas que viene a ser lo mismo bien chicos eso sería en cuanto al método del rombo ya saben a este lado lo que tienen las mismas unidades a este lado la que no vamos ahora al método del cangrejo un tipo de pregunta del método del cangrejo es así miren a cierto número por eso que pongo x acá no lo conozco ya pongo un cuadradito a cierto número no lo conozco lo multiplicamos por 5 acá está mira lo multiplico por 5 y esto de acá todavía está vacío chicos esto de acá lo voy a borrar ya por mientras lo voy a borrar por mientras ya lo voy a borrar ya lo multiplico por 5 entonces dibujo un cuadradito luego dice le agregamos 7 agregar significa sumar le sumo 7 apágame el micrófono apágame el micrófono bien entonces a cierto número no lo conozco dibujo un cuadradito lo multiplico por 5 ¿quién está haciendo eso? Matías Carreras ¿qué estaban haciendo yo no? profesor fue Obed no Matías ¿qué él hizo? yo no apague el micrófono ya apague el micrófono menos 10 puntos le he puesto ya bien como le vuelvo a repetir a cierto número no lo conozco por eso que se pone al inicio X en un cuadradito o en un círculo también lo pueden poner ¿ya chicos? en un cuadradito o en un círculo ¿qué dice acá? lo multiplico por 5 hago una flechita y dibujo otro círculo o otro cuadradito lo dejo vacío ¿qué más dice? le agregamos 7 a otra flechita y acá también hago otro cuadradito porque no tengo todavía nada que llenar y finalmente dice para al final obtener 13 ese dato si lo conozco dibujo un círculo o otro cuadradito y ahí coloco 13 ahí están las operaciones miren chicos ¿qué dice acá? multiplico por 5 ahí está por 5 arriba de la flecha pongo por 5 luego le agregamos 7 más 7 y luego lo dividimos entre 4 ahí pongo entre 4 y finalmente en el último cuadradito pongo la cantidad que he obtenido 13 ahora a mí me van a preguntar cuál fue la cantidad inicial ¿ya? la cantidad inicial entonces comienzo con las operaciones inversas comienzo y coloco las flechas nuevamente pero mirando hacia el X miren coloco las flechas mirando hacia el X y coloco la operación inversa miren en la misma columna si acá era entre 4 ahora es por 4 si acá era más 7 ahora es menos 7 si acá era por 5 ahora es entre 5 y comienzo miren chicos de esta última cantidad 13 por 4 ¿cuánto es 13 por 4? coloco 52 52 ahí está ahora sí lo lleno porque esto estaba vacío ahora ¿cuánto es 52? menos 7 porque esa es la cantidad inversa 45 ¿cuánto es 45? menos 7 45 coloco acá ¿listo chicos? coloco 45 y finalmente ¿cuánto es 45 entre 5? 6 9 y esa es la respuesta acá está miren miren X vale 9 es decir en el método del cangrejo me van a dar varias operaciones por cada operación voy a poner un cuadradito y finalmente me van a dar una cantidad final esa cantidad final la coloco en el último cuadradito o círculo y comienzo a volver con la operación inversa miren acá era entre ahora es por acá era más ahora es menos acá era por ahora es entre y comienzo a volver hasta llegar a la cantidad inicial bien chicos gracias vamos a ir al libro a la página 33 perdón 33 no página 34 bien vamos a volver listos chicos todos a la página 34 todos a la página 34 vamos a resolver los problemas bien vamos a hacer el número 1 página 34 el libro página 34 chicos ya saben página 34 bien vamos a empezar primera pregunta el número de gallinas y vacas suman en total 50 entonces ¿cuántos animales hay? animales ¿cuántos animales hay chicos? 50 ¿ya? dice si se cuentan las patas de los animales se obtienen total de patas ¿cuántas? ¿cuántos? ¿cuántas patas hay chicos? ¿cuántos de seguida? ¿cuántos de seguida? 124 124 124 124 124 ahora pero profesor yo no veo más datos solamente veo 124 y 50 no hay otros datos las patas de la gallina ¿cuántas patas tiene la gallina? 2 2 entonces acá es patas 2 patas ¿y cuántas patas tiene la vaca? 4 4 con estos datos chicos ya saben que los 4 pasos de poliá primero leer para comprender luego elaboro la estrategia aplico la estrategia que es el método del rombo y finalmente hallo la respuesta chicos ¿esto de acá es cangrejo o rombo? rombo rombo claro rombo un rombo miren chicos dibujo un rombo y voy a colocar las cantidades ¿bien? a ver chicos a ver ¿cuáles son las cantidades iguales que tienen la misma unidad de estas 4? ¿cuáles son las que son igual unidades? ¿qué me dice? 2, 4 2, 4 ¿y qué más? 124 124 124 los que tienen las mismas unidades 24 2, 4 y 124 porque eso todos son patas 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 a ver la menor cantidad ¿dónde se coloca? acá abajo ¿ya? que son lo de las gallinas la otra cantidad mediana se coloca ¿dónde? arriba 4 ¿están viendo? y la mayor cantidad se coloca acá 124 hemos dicho que las que son iguales se colocan al lado derecho ¿bien chicos? ¿está bien? la derecha y la otra cantidad que no tiene nada que ver se coloca acá 50 ¿está bien chicos? al lado derecho la menor la mediana y la mayor listo una vez que tenemos esas cantidades ¿qué se hacía acá? chicos ¿qué se hacía? ¿se recuerdan? ¿qué operación se ponía acá? multiplicación multiplicación acá resta y entre los dos y entre los dos ¿qué se ponía? ¿qué se hacía? resta 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 entonces chicos n va a ser igual lo que me va a salir acá es el número ¿de qué? ¿de gallinas o de vacas? eso si está de acuerdo a esta cantidad dos patas ¿quién tenía dos patas? ¿quién tenía dos patas? la vainilla entonces acá vamos a poner número de gallinas siempre el resultado va a salir con el de acá abajo ¿ya? recuerden chicos con el de acá abajo entonces voy a multiplicar 50 por 4 ¿no es cierto? 50 por 4 menos 124 ¿bien? menos este entre entre la resta de los dos 4 menos 2 ¿bien? entonces el número de gallinas será 50 por 4 200 menos 124 entre 2 ¿cuánto sale eso chicos? a ver 200 menos 124 es 76 entre 2 me sale ¿cuánto me sale eso? ustedes dividen me va a salir 38 es decir ¿cuántas gallinas había 38? pero esa no es la pregunta a ver chicos lean ¿qué les preguntan ahí? lean la primera pregunta ¿qué les están preguntando? ¿cuántas vacas hay? ¿cuántas vacas hay? ¿cuántas vacas hay? chicos les pregunto ¿esto es el número de vacas? no no entonces para hallar el número de vacas entonces número de vacas simplemente el resto ¿cuántas animales había? 50 animales pero si hay 38 vacas entonces resto 50 menos 38 y me va a salir el total de vacas lo que me falta de los animales son vacas son 38 gallinas 50.038 12 y 12 será la respuesta bien chicos copien rápido copien rápido ya los que ya lo hicieron felicitaciones yo lo copié todo claro porque es rápido ¿no? a ver mientras que van copiando vuelvo a explicar no copié miren Rosana me puede decirlo ahora por favor mientras que voy explicando 10 y 32 10 y 32 miren ya miren chicos mientras que voy explicando vuelvo a explicar a este lado derecho se colocan los que tienen las mismas unidades ya se colocan a este lado derecho los que tienen las mismas unidades en el fondo del rombo se coloca el 2 la mediana acá el 4 y acá el total ya a este lado a este lado se coloca el otro lado el otro dato total que es 50 animales una vez que yo he colocado me tengo que recordar chicos recuerden siempre que primero es por luego el menos y se divide entre menos ¿ya? entonces yo pongo y siempre va a salir el resultado de lo que está acá ¿quién era dos patas? las gallinas entonces acá me sale el número de gallinas ¿bien? entonces será 50 por 4 menos el total que es 124 entre la diferencia de 4 menos 2 ¿listo chicos? bien vamos a hacer la pregunta número 2 terminen rápido para poder hacer la pregunta número 2 rapidito chicos ya chicos ya saben a este lado lo que tiene las mismas unidades patas patas puede ser soles 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 puede ser ruedas 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 ¿ya? y acá es el total de vehículos por decir si fuera ruedas acá el total de vehículos si fuera acá soles de repente acá sería el total de billetes o de monedas ¿no? porque te pueden decir monedas de 5 monedas de a sol ¿ya? acá siempre ya vamos a hacer la pregunta 2 listo pregunta número 2 de la página 34 ese es a ver lean chicos lean ¿qué método es? cuando les ponen el rombo o cangrejo claro cuando les dan una pregunta donde se le están diciendo sumo multiplico resto cuando le pongan esas cosas es método del cangrejo ¿bien? listo chicos vamos a empezar a ver vamos a empezar el método del cangrejo este más rápido no es cangrejo porque tiene varias operaciones sí, sí, sí porque hay varias operaciones muy bien a ver chicos vamos a hacer el método del cangrejo yo les dije que pueden utilizar cuadraditos o círculos a ver empecemos a leer si a la cantidad de soles que tengo ¿lo conocen o no lo conocen lo que tienen? ¿conocen? pregunto ¿conocen? sí ¿cómo que sí? ¿cuánto tienen? no lo conoce la cantidad inicial no la conozco por eso que le pongo x ¿ya? a la cantidad inicial le adiciono 5 es decir que yo le voy a hacer una flecha ¿y qué voy a poner acá? más 5 porque me está diciendo le adiciono ¿ya? y voy a colocar acá perdón voy a colocar acá un nuevo círculo ¿listo chicos? un nuevo círculo listo le adiciono 5 ¿qué más dice? a ver lean al resultado lo multiplico por 3 entonces acá hay otra flecha y acá voy a poner por 3 ¿ya chicos? y voy a hacer un nuevo círculo cuadradito ¿ya? un nuevo círculo cuadradito luego ¿qué dice chicos? al obtenido le aumento 4 otra flechita ¿ya? y otro círculo le aumento 4 dice entonces le pongo más 4 aumento es sumar ¿ya chicos? aumento es sumar luego ¿qué dice? le saco la raíz cuadrada a ver vamos a hablar de sacar la raíz cuadrada ponen así raíz cuadrada es esa así ¿ya? le saco la raíz cuadrada bien pongo un nuevo círculo pongo un nuevo círculo ¿ya? y luego dice al resultado le sumo 3 acá hay un nuevo resultado al resultado le sumo 3 ¿listo? le sumo 3 ¿listo chicos? le sumo 3 para finalmente dividirlo entre 2 acá hay otra operación entre 2 ¿listo chicos? y finalmente ¿qué dice? le pongo otro círculo y obtengo 5 es decir ya no hay más operaciones ahí solamente voy a poner el 5 ¿listo chicos? lo que van a hacer una vez que han hecho todo esto van a volver chicos van a volver ¿ya? van a volver van a volver con las flechas ¿ya? van a volver lo primero que deben hacer chicos una vez que han puesto todo hagan esto chicos miren vuelvan hagan esto vuelvan mira con la flecha mirando hacia allá el cangrejo está retrocediendo hagan así el cangrejo está retrocediendo hasta que llega al final y una vez que han hecho eso ponen las operaciones inversas ¿cuál es lo contrario a entre? ¿cuál es lo contrario a entre? por multiplicación multiplicación entonces pongo acá ¿por cuánto? por 2 ¿cuál es lo contrario a más 3? menos 3 ¿cuál es lo contrario a raíz cuadrada chicos por si acaso les digo es elevar al cuadrado ¿ya? tengan presente la raíz cuadrada de 16 por ejemplo es 4 y 4 al cuadrado es 16 ¿ya? eso se llama raíz cuadrada es elevar al cuadrado ¿cuál es lo contrario a más 4? menos 4 menos 4 ¿cuál es lo contrario a por 3? entre 3 entre 3 ¿y cuál es lo contrario a más 5? menos 5 listo ahora sí vamos a completar una vez que ustedes han hecho eso volvieron como el cangrejo empezamos miren chicos 5 por 2 ¿cuánto es? 10 9 9 menos 3 9 9 7 7 7 al cuadrado ¿cuánto es? 7 por 7 7 al cuadrado es 7 por 7 ¿cuánto es 7 por 7? 49 ya terminamos ya terminamos con esto terminamos hijos 7 al cuadrado es 49 49 menos 4 45 45 45 45 15 15 y 15 miren finalmente 15 menos 5 10 10 10 ¿a cuánto chicos? 10 10 10 esta sería la respuesta 10 ya de una vez copien lo que tenemos un minuto rápido copienlo ya profesor yo lo copié yo lo copié lo copiamos bien chicos, ustedes van a terminar de hacer su libro, ahora les voy a enviar su tarea, vayan avanzando el libro, es fácil todo esto, ya les expliqué van poniendo las operaciones van poniendo las operaciones y van poniendo sus círculos cuadraditos ya chicos, apaguen su micrófono ya, van poniendo las operaciones y van poniendo sus círculos hasta que lleguen a la cantidad que les indica, una vez que ponen a la cantidad que les indica comienzan a retroceder con las flechas y van a poner la operación contraria, la operación contraria, la operación contraria, y van a llegar a la cantidad inicial bien chicos, bien les agradezco bastante ya saben chicos hoy día les envío por publicar su tarea, esto no va a estar evaluado ahí, solamente la tarea así que les pido que hagan su tarea que les voy a enviar por cubicol tanto de matemáticas como PRM nos vemos chau 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 chau